social serían los cuatro botones sociales que por defecto te muestra vale que te muestra entonces si ponéis este pues ya no me había falta este dice oye mira a mí me gustaría poner una fotogalería pero una fotogalería en un sidebar es decir que en un lateral sidebar vale una barra lateral queda pequeñito pero sin embargo pues igual en el centro si podéis poner una fotogalería vale si te pide te está pidiendo tu usuario de picasa acordaos que picasa me voy a me voy a google vale y picasa es la galería de almacenamiento de fotos de google entonces con vuestra cuenta de google tenéis derecho podéis subir todas las fotos que necesitéis y a partir de ahí vale a partir de ahí si le damos nuestra dirección de google lo que le estamos diciendo es que esa fotogalería queremos que utilice las fotos que están en picasa vale o tenemos picasa y tenemos flick flick es la fotogalería de yahoo vale entonces como zoho está en eeuu y yahoo tiene también mucha presencia allí pues veréis que también se habla bastante de yahoo no bueno pues el tema de los widgets para que lo podáis ir trabajando veis widgets de fotogalería de social ser de twitter de facebook de google de google maps vale eso vais probándolos pues google maps pues si le das una dirección directamente insertará el plano de google maps que necesitas es decir en plan valencia españa pues fijaos que en este caso bueno con el motivo que sea no me encuentra bien la localización posiblemente estoy a escosita de ir jugando hasta que plaza del ayuntamiento bueno os digo que este podría ser un modo si no ahora veremos otro modo de hacerlo también vale pero os digo que el 99.9 por ciento esto ya es cosita de google también vale pero el sistema funciona entonces a partir de ahí partiendo de que este fuese el mapa de google que vosotros queréis fijaos que lo que hacemos con este con este widget acordaos que widget la palabra widget es una palabra es una mezcla de windows y de gadget es decir significa algo así como aparatos para windows que ya no quiere decir que sean sólo de windows porque hoy en día se habla de en la nube no pero se habla de widgets para internet de widgets para los los celulares para los móviles widgets es algo que hace algo entonces aquí esto el lo que es lo que os plantea zoho son widgets que ya hacen cosas pero que si necesitaseis el widget y aquí no está no pasa nada es decir imaginaos que no estuviese el widget de google maps no pasa nada pensad seguro que a google le interesa tener un widget entonces vamos a ver vale y ahora hacemos el ejemplo de dejo el ejemplo abierto del tema de de picasa fijaos si nos vamos a google maps y entramos en google maps y elegimos la dirección que queramos vale vamos a plaza ayuntamiento valencia españa entonces imaginaos que queréis esta situación exacta porque porque queréis vender un proyecto donde vais ahora vamos a seguir los ejemplos con las instalaciones fotovoltaicas no estáis preparando una idea que queréis contar que queréis y decís bueno pues voy a poner la ubicación de dónde está la montaña en cuestión dónde está la nave lo que sea entonces fijaos que aquí tenemos un botoncito en google en cada sitio pues había que buscarlo que ver las ayudas dónde está esta información tenéis lo que se llama el iframe vale el iframe es una es una de las dos técnicas que se utilizan para insertar objetos dentro de las páginas web de zoho sites yo lo que hago es copio este iframe vale botón derecho copio voy a zoho sites y en vez de utilizar estos widgets que ya están pensados que ya son como más directos me voy y le digo que quiero en beber acordaos en beber es insertar y que quiero insertar código html botón derecho pego ok acabo de insertar vale acabo de insertar la página la búsqueda exactamente como la estábamos viendo en google vale la veíamos así la insertamos así vale y fijaos que tiene todas las características de google es decir está viva no es un hay le dado a earth ya me va a intentar cargar el mapa del mundo no pero ya veis que está viva vale entonces todo esto ya os digo que es que vayáis jugando y cogiendo un poquito de soltura iremos grabando también más más información con más detalle pues por ejemplo en este caso estaba planteando estaba viendo pues cómo cambiamos el tamaño del iframe pues por ejemplo es entrar un poquito al detalle en el código vale pues en este caso aquí decimos la altura pues yo la altura me gustaría 500 la anchura pues voy a poner 100% esto es ir cogiendo un poquito de práctica vale pues fijaos veis de este modo me sale más alto y me ocupa todo el cuadrito vale entonces ir cogiendo su altura un poquito con el manejo de los botones y del código pues cada vez que veáis que se puede generar un código acordaos que se llaman códigos vale lo escribo aquí códigos y frame estamos hablando de un marco esto es como un marco de una ventana tú vienes aquí pegas el marco de la ventana pero la información está en la página web que genera esa información vamos a acabar el ejemplo de las de insertar el reportaje fotográfico decíamos vale si yo inserto decíamos en widgets vale me parece que en widgets fotogallery vale sí en fotogallery me decía picasa picasa voy a meterle aquí a ver sería estoy pensando no sé si tengo fotos es que ciertamente no sé si tengo fotos en tiene que ser de picasa no puede ser una galería de fotos que tú tengas verdad claro eso es en este caso es porque es un lado claro esa es sagita punto gmail no es más que esto es meta esta dirección y ya está vale vale ya está vale vale ya está no tiene más de lo que se le de algún to display en un site no es así y bueno claro ciertamente es que es lo que os decía es que en mis cuentas de gmail no he utilizado nunca la 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 opción de nunca almaceno fotos en en picasa no pero ya te digo si tuviésemos podemos ver aquí álbumes quizás vamos a intentarlo venga pues decimos subir fotos correcto vale teníamos aquí por ejemplo mis documentos teníamos esta foto vale podíamos soltarla de modo que ya subimos una foto ya tenemos una foto pues vale me dice que está identificando personas no sé yo que no soy usuario de picasa entonces pues puede ser cualquier cosita de google cualquier invento pues para intentar compartir fotos y generar redes sociales y tal bueno pues aquí vamos a hablar de prueba de hangout vale y comparto comparto elegir no quiero compartir con nadie cancelar a ver si me obliga a compartir tus círculos pues vamos a poner con mis círculos esto ya es que os manejes un poquito con la red social de google más en vuestro caso pues zulema lo harías público le harías a la opción de público quiere decir que dejas que cualquier cliente pueda ver esta foto entonces vale lo que he hecho es subir una foto a mi carpeta de fotos de picasa que verdaderamente no tienes por qué entrar a través de la interfaz de google más es decir picasa lo tienes como tal lo tienes es una de las aplicaciones es decir que si vamos a google picasa entraíamos aquí y tendrías un acceso directo a a picasa que imagino que la interfaz pues será mucho más amigable y mucho más pues mira me lleva al mismo sitio pensaba que queda ya de modo independiente bueno y ahora vamos a intentar dentro de zoho sites vamos a decirle bueno me dice que no tiene vamos a ver me dice que no tengo álbumes y es que me da la sensación como que me pide que es decir que meta la carpeta dentro de un álbum vale vamos a ver subir fotos opciones para compartir bueno zulema me lo veo y en todo caso me lo preparo os lo grabo y lo cuelgo vale colgar este ejemplo hasta luego no te preocupes pero va en esta línea vale digo va en la línea de decirle tu cuenta de google y el nombre de la carpeta donde están las fotos que deseas compartir vale y de ahí las va publicando esto es si lo que queremos hacer es compartir lo que llamamos una fotogalería vale porque claro siempre te queda la opción si no van a ser si lo que deseas es subir 4 o 5 fotos pues puedes subir una foto foto a foto lo que tiene el concepto de fotogalería es que se van moviendo es decir las vas se van cambiando cada x segundos claro pues ese efecto pues está muy muy bien vale veíamos aquí linkedin bueno fotogalería tal paypal esa jose esa foto se puede hacer también en la de encabezamiento sí el encabezamiento tiene dos opciones o foto fija que es lo que tenemos aquí o lo que se llama carousel y ese carousel también del mismo sitio del pico no 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 en este caso carousel le subes las fotos aquí directamente vale es decir si subimos dos fotos vale bueno o en este caso quizás incluso os enseño el vamos a un caso ahí va se agotad no se agitad vale es decir un carousel es lo que veis lo que vais a ver ahora aquí en la parte alta de la página web nuestra y se le puede programar cada cuántos segundos va cambiando cuál es el efecto que tú quieres entre página y página entonces en nuestro caso por ejemplo que es esto que veis ahora nosotros tenemos que son diez y lo que es el logotipo lo tenemos repetido dos o tres veces vale es así en vez de dar un ciclo solamente de tres o cuatro pues tenemos diez y pues la uno la cuatro y la siete es el logotipo de la de nuestra página no vale y vamos a ver qué más podemos repasar en cuanto a los widgets vale contenido dinámico estaríamos hablando de tablas de datos que vienen de la herramienta de zoho creator vale de modo que si los clientes actualizan los datos en esas tablas se actualizarían en tu página web esto ya os digo que es quizás esto es un punto más complicado que el hecho de montarse un catálogo o una página sencilla vale y si nos vamos a formularios vale en formularios es donde personalizaríamos el formulario de contactar vale donde podemos crearnos formularios nuevos a medida o donde podemos crearnos incluso si somos usuarios de zoho CRM nos podíamos crear un formulario que vaya unido vale es decir que se alimente de datos que tenemos en nuestro CRM vale entonces existen esas tres esas tres modalidades de formularios entonces fijaos si acabo de bajar el formulario voy a eliminar en esta ventana de google para que no para que no moleste fijaos que lo que he hecho es arrastrar el formulario de contacto he hecho más que esto este formulario de contacto que sucede que nos está nos pone contact us, name, email, mobile, message pero resulta que yo no quiero esto yo quiero hacerme otro formulario lo quiero en castellano, quiero otras preguntas yo quiero utilizar este formulario para que mi cliente llame de datos de modo que cuando yo le llame ya vaya más dirigido ¿no? pues en este caso vais a customize form el botoncito que tenéis aquí a la izquierda vale me dice que está salvando los cambios perfecto me abro una nueva pantalla y aquí es donde se personaliza el formulario de contacto que se llame de contacto o que se llame como se llame no deja de ser un formulario ¿vale? esta interface es muy 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 parecida a la que utilizamos nosotros como programadores de Zoho Creator es decir, si entendéis como va este formulario entendéis la base de como se crean bases de datos en el lenguaje en la aplicación Zoho Creator es exactamente la misma base vale, entonces fijaos editamos y vamos personalizando vale, aquí vais jugando pues si este campo es obligado si permites que haya duplicados o que no haya duplicados si permites que haya campos vacíos el tamaño del campo vale, este sería un campo de modo que si marcas este último check solamente ves tú el campo vale, y este es el nombre digamos de la variable que le da Zoho a ese no hace falta que lo toquéis ese es el nombre informático para que os entendamos e incluso podríamos plantear un nombre inicial por ejemplo, si estamos pidiendo el nombre podríamos poner algo así como acuérdate y le cambiamos el nombre fijaos si quiero ver como queda este cambio que he hecho directamente me voy a Back to Site Builder me vuelve a cargar la página en la que estábamos trabajando y si bajo para abajo ya me ha cambiado el nombre y me pone este texto por defecto de modo que yo luego puedo cambiarlo entonces el tema de los textos por defecto viene bien para aconsejar al cliente pues imaginaos que estáis preguntándole una potencia y ahí ponéis recuerda escribirla en kilovatios por ejemplo, es decir, lo puedes escribir existe lo que se llama un tip que es un consejo que cuando pasas el puntero por encima del campo aparece ese consejo que también se configura en esa misma pantalla de antes o existe la posibilidad de poner un valor por defecto de modo que el cliente lo vea a la primera de cambio en este video 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 vamos a ver en este video